El alcalde de Seúl, Par Gonsun, fallecido este jueves en un aparente suicidio, dejó una nota de disculpa en el despacho de su domicilio antes de desaparecer. En el texto, pide perdón por el dolor causado y explica qué hacer con sus restos. Disculpenme todos, agradezco a todos aquellos que han estado conmigo en mi vida. Siempre lo sentiré por mi familia, a quienes no he causado nada más que dolor. Por favor, incineren mi cuerpo y esparzan las cenizas en la tumba de mis padres. La anotación acompañaba un mensaje similar a un testamento dejado en el escritorio del estudio de Parc y fue encontrado por su hija, quien denunció la desaparición a la policía. El cuerpo sin vida del alcalde de 64 años fue hallado la pasada medianoche en el parque que hay en torno al Monte Bucac, cerca de su residencia oficial, tras un gran despliegue de búsqueda en el que participaron unos 770 efectivos. Autoridades revelaron que el cuerpo no mostró signos de homicidio y que se realizará una investigación para conocer la causa exacta de la muerte de acuerdo a los procedimientos para un suicidio. Las autoridades de Seúl anunciaron hoy que planean llevar a cabo un funeral oficial y guardar cinco días de luto por Parc. El funcionario iba a enfrentarse a una investigación por acoso sexual después de que una exsecretaria lo denunció esta misma semana por contacto físico indeseado y mensajes inapropiados. Tras el fallecimiento del alcalde se optó por cerrar el caso de acuerdo a la normativa surcoreana cuando falleció un sospechoso.